hola hola qué tal mi gente por aquí salvándolos en un nuevo vídeo venimos aquí a modesto a traer una tejana para ver cómo me la dejan de limpiecita porque pues hay que irnos a trabajar ya saben este fin de semana para por la ayuda a los eventos gracias a dios el s&p me la quebró lo bueno de traer sus estuches pero también tenemos que cuidarlo porque miren bueno y vamos a atrás esta tejana y parece que me pasó el tren este y no se crean ya estaba así bueno pero si de repente con la destapé así la encontré pero así de repente la tenía yo en el estuche y de repente la saqué para ponérmela en una de las presentaciones y ya estaba así dije ahí vamos a ver como nos la dejan fíjense ahorita como está parece que le pasó un trepo arriba que tiene el bol y lo traemos pues dije no se pide vamos a traerla le den una buena arreglada una buena zarandeada ya venimos para acá pero si no la traemos en el carro se nos olvidó vamos a traerla a la próxima que vengamos y pues ya la trajimos vamos a ver vamos a ver a ver que tanto nos la dejan ya este posiblemente nos la arreglan hasta un ratito le vamos a otra parte y le mostramos ahí que el tanto nos la dejó a ver que tal queda yo creo que va a quedar como nueva miren este estuchito es poquillo de al cien para esto es esto es estuche para que no le pase lo que le pasó pero pues no se que pasó lo único que hay que hacer es que pues hay que arreglarla arreglarla así que hay que andar al cien lo traemos porque hay que andar al cien especialmente hay que agarrarnos pantalones hay que andar al cien eh con la batería tengo que ir a agarrar maquetas tambien eh tengo que ir a agarrar maquetas porque pues hay que traer la batería también al cien maquetas y una base que ocupo y pues vámonos recio así que para que vean que no nomas cocinamos tambien vendemos a todas estas cosas dicen que nomas subimos videos cocinando que nomas subimos videos cocinando primero primero dicen que que subimos este luego que el otro luego que el otro por eso le estoy subiendo por eso le estoy haciendo perdón por eso le voy a subir este video para que vean que no nada más la vamos allá cocinando la pasamos de arriba para abajo la pasamos para ahi para aca haciendo nuestras cosas tambien entonces hoy venimos aqui especialmente a traer esta tecaner a ver que tal a ver que tal la venga mi gente pues miren vamos a ver la diferencia este señor se la rifa en un ratito en un ratito la dejo como nueva como nueva ya quedo lista para el fin de semana quedo listaza ya y es la misma miren es la mismita para que no me digan no que compro otra nueva la dejo como nueva pero pero pues es la misma ya los conocí mira como es nuevo viejo bien usted ya comiendo tejanita todo esto no venimos arregladas estoy haciendo aquí estamos haciendo un video le estoy diciendo a la gente que le estoy diciendo a la gente que no piensen que le compre una nueva que es la misma es que estaba bien chueca y grabé el antes y este es el después miren como quedó si pues para el fin de semana para andar al millón viejo ahí está miren muchos se pueden tejando con pero a mí no me gusta ahí quedo miren ya le encargo otra igual le encargo otra igual ajá esta por mientras yo te lo comento nada más este por mientras vino a que me la que me le dieron una limpiadita una estaba todo chueca ajá y ahí quedó miren lista lista para para el fin de semana aquí lo estoy presumiendo pues aquí estoy lo estoy diciendo la gente aquí que se la rifa al millón quedó pues ahí quedó al fin de semana ahí nos a por la si o no se pe tu que opinas vale claro que le dices a la gente aquí a ver un corrido porque no te han visto en los otros videos como que no vieron el video completo que te corrí que no se que me corriste cuantos días dos días hermano ahí nos vemos mi gente bonito le doy un fuerte abrazo cuídense mucho ya ya está lavando o está si no ya ya ahí nos vemos le doy un fuerte abrazo a todos vamos aquí a platicar con los viejones cuídense mucho con los viejones con los viejones con los viejones con los viejones